No lo desventa, no te s uno de la puta, ¿no? No te me acabas de ver las rodillas, ¡tu! Jajaja Jajaja ¡No, curva, curva! Que vienes curva ¡Pen unas rodillas, juntas! Fijate, fija, chica Jajaja Jajaja no 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 terreno por delante no queda nadie pero ya vamos a ir a la cidad ya no se puede caer en algo no 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 viene rotonda viene rotonda viene rotonda no 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 no